Propuestas, compromisos, proyectos e ideas de los candidatos. Ruta a la Alcaldía, por Extra TV. Muy buenas tardes, esto es Ruta a la Alcaldía, Isabel Espinosa les saluda. Hoy, como bien se dijo, el día de ayer nos acompañan los candidatos del Cantón de Tibás. Vamos a presentarlos de forma inmediata, don Ronald Rodríguez González del Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenido, don Ronald. Muchas gracias, don Isabel, de invitarme a este programa y venimos a disfrutar y a dar propuestas y soluciones a la problemática de Tibás. Muy bien, don Luis Sánchez Valle del Partido Nueva Generación, bienvenido, don Luis. Buenas tardes, don Isabel, pueblo que nos está viendo y feliz año, les deseo desde ya éxitos para este año, sobre todo para nuestro Cantón de Tibás. Muy bien, se encuentra don Jorge Abarca Alvarado del Partido Republicano Social Cristiano. Bienvenido, don Jorge. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Para nosotros, primero, darle gracias a Dios por estar aquí presentes y a todos los televidentes, muchas gracias por tener la paciencia de poder escucharnos y poder presentar todas nuestras propuestas a todos ustedes. Muy bien, don Rogelio Rodríguez Gordón del Movimiento Libertario, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, señores televidentes y a compañeros que están aquí, pues estoy aquí para compartir con ustedes y para ver cómo llegar a solucionar los problemas de Tibás y mejorar lo que está malo y seguir con lo que está bueno, seguir adelante. Muy bien, don Carlos Luis Cascante Durán del Partido Liberación Nacional, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, decíamos muchas bendiciones a todos los televidentes, a todas las familias tibaseñas, agradecer este espacio, estamos acá para presentar nuestro programa de gobierno junto con todos los compañeros. Muy bien, doña Lourdes Durán Jiménez del Partido PIN, Integración Nacional. Gracias, doña Isabel, primero que todo, gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta acá, agradecerle a TV Extra 42, a la Unión de Gobiernos Locales y ante todo, a todo el cantón de Tibás, al cual espero nos esté viendo en estos momentos para que escuchen las diferentes propuestas que tenemos. Gracias. Muy bien, también se encuentra con nosotros don Diego Mesén Portela del Partido Somos Tibás, una coalición cívica de Tibás, Fuente Ovejuna, PAC y el Frente Amplio. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los televidentes. Un gusto compartir nuevamente este espacio, estuve en el 2010 como candidato del Partido Cívico de Tibás, Fuente Ovejuna, el Partido del Murciélago, que ustedes recordarán, estuvimos muy próximos a ganar las elecciones. Esta vez vamos en coalición y encantados de poder mostrar las propuestas y conversar sobre la problemática de Tibás para que ustedes tomen una mejor decisión. Quisiera comentar, como siempre lo hemos hecho con todos aquellos candidatos, Tibás tiene un candidato más, que es el señor Paulo Rosales Campos, quien representa el Partido Renovación Costarricense, pero como que ya se nos hace costumbre tener que decir que confirman la asistencia y no vienen. Así es que ustedes son quienes juzgan, señores, aquellos que van a las urnas. Lamentablemente, por lo general, dicen que van a llegar, confirman la asistencia y a la hora llegada no llaman, no cancelan, no se hacen presentes y simplemente ausentes totales. Nosotros, comprometidos con el tema de la democracia, les decimos, existe ese otro candidato y esa es otra opción que tienen en Tibás. Vamos a ir en este momento a la información del Cantón. La extensión geográfica del Cantón de Tibás es de 8,15 kilómetros cuadrados. La población estimada del 2015 fue de 81,506 habitantes. El padrón electoral estimado para febrero del 2016 es de 54,793 electores. El presupuesto municipal del 2015 superó los 5,000 millones de colones. Índice de pobreza, 12,99%. Posición en el índice de pobreza cantonal, IPC, 7. A continuación, los distritos del Cantón de Tibás. San Juan, Cinco Esquinas, Anselmo Llorente, León 13 y Colima. Ruta a la Alcaldía, 2016. Muy bien, vamos a ampliar un poquitito más el panorama de ese hermoso Cantón de Tibás. A pesar de que tienen un presupuesto cercano a los 6,000 millones de colones en el 2015, que la ubica entre las 20 municipalidades con mayor presupuesto, la municipalidad de Tibás está en el puesto 59 en el tema de gestión institucional, según la Contraloría General de la República. La calificación que obtuvo en el más reciente ranking municipal la ubica por debajo del promedio de todas las municipalidades con un 52.4 de las municipalidades contra 59 puntos del promedio del régimen municipal. Las calificaciones que obtuvo la municipalidad o la gestión municipal de Tibás son las siguientes. En aseo de vías y sitios públicos, ustedes saben que la calificación es un 100, ellos obtuvieron un 13, señores, un 13,10. En planificación, señores, un 31. Atención de vías y obras sociales, un 32,10. Parques y obras de ornato, un 37,50. Gestión vial, un 42,90. O sea, que ni siquiera gastan, se puede decir, ni el 50% de la función real. Depósito y tratamiento de residuos, un 47,90. Participación ciudadana, un 51,90. Recolección de residuos, un 52,10. Gestión financiera, un 68,50. Tecnología de información, un 73,80. Control interno, un 80,70. Rendición de cuentas, un 81,70. Contratación administrativa, un 84,20. Y en recursos humanos, un 85,70. Ante ese panorama, señores, ante esos números, ante esa gestión municipal, ustedes como candidatos, ¿qué acciones proponen para mejorar la gestión municipal? ¿Cuáles otros ejes están contemplados en su plan de gobierno? ¿Y cuáles son las principales propuestas que ustedes hacen para mejorar el cantón de Tibás? Iniciamos. Don Ronald, en 40 segundos, por favor. Bueno, el cantón de Tibás, como usted lo dice, está ubicado dentro de una pésima distribución de lo que son la parte administrativa con relación a la distribución de los bienes. Pero nosotros vamos con un plan de contingencia, un plan de choque que es en los primeros 100 días de gobierno, en los cual contrapa tres ejes importantes entre los siete pilares que nosotros manejamos dentro de nuestro plan de gobierno, que son transparencia, una Tibás activa, y lo que es la garantía de los derechos básicos. En esa parte, específicamente, la garantía de los derechos básicos es la distribución equitativa con respecto a lo que es el gasto en lo que son la parte de servicios y lo que es la acción con relación a la parte de lo que es la gestión municipal, donde aparece San Juan con una posición en número 14 y lo que es la León 13 en una posición 244. O sea, no hay equidad con respecto a la distribución del gasto de la interior de la municipalidad y para eso vamos nosotros, para esa equidad de la distribución. Perfecto. Don Luis. Bueno, buenas tardes. Nosotros hemos pensado la situación y definitivamente el problema, la solución está primero en tener una auditoría ciudadana. La situación se ha presentado porque cuando el jefe de la casa no está, los demás se hacen fiesta. Y el problema ha sido la indiferencia de nosotros como ciudadanos del Cantón de Tioaz. Hemos sido indiferentes a las cosas y a los trabajos que tiene que hacer la municipalidad. Y no nos importa hasta cuando nos afecta nuestro propio entorno, es ahí donde nosotros empezamos a reclamar y empezamos a decir cosas. Pero realmente nosotros los ciudadanos somos los primeros que tenemos que velar y de ahí, tenganlo por seguro, que una vez que estamos haciendo la auditoría, las demás personas van a trabajar como debe ser. Muy bien. Don Jorge. Muy buenas tardes. Nuestra propuesta es muy amplia. Hicimos un estudio muy consensuado dentro del Cantón de Tioaz, haciendo podas en cada uno de los distritos. Con esto hicimos un mapeo y le presentamos a nuestra comunidad un planteamiento de nueve ejes centrales en donde hablamos de una democracia participativa y humana con el apoyo a los comerciantes y empresarios del Cantón, un gobierno local hacia adentro en donde se organizan los procesos que realiza nuestra municipalidad. La creación de entornos seguros para el Cantón, Tibás, que ese sería un Tibás seguro que lo necesitamos y que tenemos un problema muy grande en este punto que estamos hablando de seguridad. También tenemos un techo digno para los que no lo tienen porque para muchos es muy difícil encontrar un techo digno en nuestro Cantón y tenemos bastantes problemas de esos. Y después tenemos otros proyectos específicos como una piscina terapéutica y otros puntos que queremos enseñarles a todo el pueblo. Don Rogelio. Bueno, primeramente lo que queremos hacer nosotros es una auditoría externa porque no podemos contar y saber lo que queremos si no tenemos la plata en la mano, saber cómo manejar las finanzas de la municipalidad. De ahí podemos ya tomar acciones para poder salir adelante y ayudar a todos los necesitados en todas las ramas. Entonces, primeramente hay que hacer la autoría, después podemos ejecutar todo lo que debemos ejecutar. Ok, perfecto. Don Carlos. Primero hay que conocer cuál es el origen de la situación donde nos encontramos hoy en día. Esto es una bola de nieve que se ha venido acumulando desde las administraciones anteriores y desde los puestos 34 que veníamos en promedio estamos hoy en día en el puesto 19, estamos dentro del extracto A en el puesto 19 también. Tenemos claro cuáles son los problemas. Por eso es que la continuidad que le estamos ofreciendo al pueblo tibaseño, le estamos presentando un programa de gobierno amplio, ambicioso y realizable, fortaleciendo la parte social, la parte económica, la parte de gestión ambiental. Muy bien. Doña Lourdes. Bueno, en realidad la situación fundamental radica en la falta de unión que hay en el área administrativa, no solamente desde la cabeza, en el sentido de que si una cabeza no sabe dirigir bien un cuerpo, el cuerpo no va a funcionar. Además de todo eso, otro problema que se ha venido dando, y lo digo con conocimiento de causa, porque actualmente por la experiencia que llevo como regidora durante estos años, he podido comprobar que todo este descalabro, para llamarlo de alguna manera, se debe definitivamente a una falta de buena administración con un equipo que realmente esté unido, donde nos importe lo que es directamente la municipalidad, no los diferentes colores políticos que nos hacen llegar ahí, sino la municipalidad para poder solventar todo. Perfecto. Don Diego. Doña Isabel, se evidencia que es un problema de dirección, es un problema de gerencia que tiene esta municipalidad, por lo tanto, centrándonos en lo que nos están preguntando y no yéndonos hacia otras áreas, tenemos que abordar aspectos de tipo administrativo que tenemos que corregir. Nosotros estamos planteando objetivos estratégicos, por ejemplo, posicionar a la municipalidad de Tibás como empresa líder en la gestión pública, además de transparencia y otros elementos. ¿Cómo se hace? Ordenando la casa. Pero para eso, la persona que llegue tiene que tener experiencia, información y administración. No podemos llegar a aprender sobre contratación administrativa, no podemos llegar a aprender sobre presupuestos públicos durante dos años para medio aprenderlo y jalarnos tortas en los últimos dos años. Una garantía que ofrece Somos Tibás es justamente la capacidad, la formación académica y profesional y la experiencia, además, política para ese manejo que dice doña Lourdes de la parte política del Consejo Administrativo para efectos de lograr resultados. Por lo tanto, es ordenar y hay que saber quién y cómo. Muy bien, vamos a ir en este momento a la pregunta del pueblo. El pueblo opina. ¿Qué piensan hacer para mejorar más que todo las calles y la seguridad también? Porque estamos feos con esto de la seguridad, ¿verdad? Muy bien. Don Ronald, ¿qué le responde a la ciudadana? Bueno, dentro de nuestro plan de gobierno existe y vamos a realizar lo que es la policía municipal, pero la policía municipal tiene que estar amparada y trabajando en tres áreas importantes que son la integración de lo que es la policía municipal, la fuerza pública y lo que es la comunidad como tal. Para ese efecto, estamos focalizando y localizando aquellos lugares en donde existe un alto riesgo social con respecto a la parte de delincuencia y vamos a fortalecer poniendo delegaciones en esos puntos estratégicos y lógicamente con una educación ciudadana y con el acompañamiento de la fuerza pública. O sea, aquí es un proyecto de tres entidades, una entidad y lo que es la comunidad como tal. Sabemos el riesgo que hay en la sociedad de Tibás, que es no solo de Tibás, sino a nivel nacional, pero vamos a desarrollar y a presentar dentro de los primeros cien días de gobierno los proyectos de la policía municipal, el cual no va en detrimento de aumentar los costos en lo que es el de vida de la municipalidad, pero sí vamos a buscar los medios que ya los tenemos focalizados para el pago de esa policía municipal. Ok, don Luis. Bueno, la situación de las vías, pues lógicamente al César Oquete, el César, se mejoró bastante las vías en Tibás, sin embargo, hay mucho que hacer todavía. En la parte de seguridad, el trabajo lo ha hecho básicamente las Fuerzas Vivas del Cantón, hay muchas asociaciones de desarrollo comunal, hay muchas organizaciones vecinales que ellos mismos, por no tener el mismo apoyo de la municipalidad, ellos mismos han estado en forma independiente tratando de resolver el asunto. Creo que si tenemos un gobierno local abierto a la ciudadanía, abierto a estos grupos, estas personas comprometidas, trabajando en conjunto, se van a lograr hacer las cosas. Como decía San Francisco de Asís, primero haz lo que es necesario hacer, luego haz lo que es posible hacer y de repente, trabajando juntos, podemos lograr muchas cosas. Bien, don Jorge. Con respecto a la pregunta de nuestra ciudadana y compañera Tibaseña, pues estamos hablando de una propuesta de Tibás Seguro. Tibás Seguro estamos hablando de colocar cámaras en puestos estratégicos de nuestro cantón, haciendo una unión con el Ministerio de Seguridad Pública y que ellos sean los que estén llevando la custodia de estas cámaras. También estamos hablando de una coordinación del Ministerio de Seguridad Pública junto con las comunidades para volver de nuevo al programa Barrios Organizados. Y con respecto a la parte de las calles, pues podemos ser sinceramente, decirles a todos ustedes que se seguirá con el planeamiento del mejoramiento de las calles que se ha dado en esta última administración y que seguiremos dándole énfasis al mejoramiento de las calles día a día. Muy bien, don Rogelio. Bueno, respecto a las calles, han mejorado mucho, pero nada más en el centro. Y dejan las calles alrededor de los barrios y todo malo. Es lo que a mí me interesa mucho porque maquillan afuera y atrás están mal. Por esa parte, yo estoy muy interesado en arreglar todas las calles por igual, que todo el mundo puede caminar sin tropezarse hasta las aceras. Y respecto a la seguridad, pues ahí para mí son siete puntos estratégicos de salida de Tibás. Tenemos que organizar con los barrios, con los vecinos, con todos, las cámaras IP para poder tener un monitoreo junto con 9-11, la policía, junto con la municipalidad. Hay que involucrar la municipalidad también. Tenemos que ver cómo hacemos porque todos unidos podemos vencer. Y para mí eso es lo más importante en Zalbato. Muy bien. Don Carlos. Sí. A la distinguida ciudadana que nos hace la pregunta, es importante recordar que Tibás tiene 92 kilómetros en carretera cantonales y 22 kilómetros en rutas nacionales. El 95% de esas calles, tal y como lo reconocen los compañeros, se encuentran en buen estado. Hoy Tibás nos reconocen. Eso es un problema que está resuelto. La buena noticia es que con la ley 81-14 vamos a pasar de 300, 400 millones que recibimos a casi 2 mil millones. Entonces, el problema financiero ya lo tenemos resueltos. Ahora, el problema de la seguridad va a escuchar en todos los compañeros y compañeras casi la misma respuesta. Vamos a tener policía municipal, vamos a tener cámaras de seguridad, pero es importante saber que no vamos a lograr crear esas plazas si no resolvemos el problema de la lisibilidad que actualmente enfrenta la municipalidad que impide al alcalde y al consejo nombrar este personal. Muy bien, doña Lourdes. Bueno, primero que todo, quiero aclarar algo. El problema de las calles está resuelto porque ya eso es algo que se ha venido ejecutando desde este consejo, el consejo actual, junto con la administración actual, ya que ese es un trabajo que se programa con la Junta Vial y se va llevando a cabo poco a poco. De hecho, las calles del Catón efectivamente un 90% están bien. ¿Qué hay otras que están rotas? Por supuesto, nosotros arreglamos y acueductos rotos. Ahora, con respecto a lo que es la seguridad, lamento decirles que yo no pretendo hacer un proyecto municipal que se refiera a la policía municipal, ya que durante años anteriores se ha venido arrastrando ese proyecto y no se puede concretar porque no es nada más poner una policía municipal. Perfecto. Así que, en ese sentido, nosotros hemos pensado en convertirnos en facilitadores para obtener la seguridad que el cantón necesita. Don Diego. Bien, efectivamente, hablar de poner la policía municipal no es sólo decirlo y ponerlo, era el soporte, la inversión inicial, las plazas, la capacitación, no es sólo proponerlo, porque tenemos que decir para que no nos pase lo de Luis Guillermo Solís, que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Entonces, hay que ser prudentes. Nuestra propuesta es más orientada hacia la tecnología, que es una cuestión sostenible de un momento de inversión inicial y le agregamos a lo que han dicho los compañeros una coordinación con los cantones que son circundantes, porque Tibás no es una burbuja, Tibás no es aislado, es interinstitucional, el Ministerio de Seguridad Pública, otras municipalidades y, por supuesto, Tibás, aparte de la capacitación. Con respecto al asfaltado, se ha avanzado. Aquí lo doloroso es que se ha invertido de plata municipal, ahora que el candidato de liberación dice que viene más plata, pero se han rechazado las donaciones que hace el recope o que hace el MOP, que son toneladas de toneladas que pudieron haberse utilizado en el cantón. Realmente, eso sería lo criticable de esto. Y el problema no es que no estén asfaltadas, es el colapso vial. Realmente, pasaron cinco años, hablamos de eso en la campaña pasada y hoy por hoy sigue sin resolverse, igual que otros problemas del colapso vial de Tibás. Muy bien, yo quisiera... Vamos a entrarle un poquitito al tema de presupuesto. En realidad, tienen un presupuesto bastante bueno, diría, comparado con otros. Y los problemas que presentan, pues parece ser como que efectivamente, quisiéramos escuchar que le respondan como candidatos a sus habitantes las propuestas. ¿Las propuestas por qué? Porque si en este momento los números los califican de esa manera, es porque lamentablemente algo no anda bien. Hacemos una pausa y venimos. Ya regresamos con más de Ruta a la Alcaldía 2016. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representantes legítimos del régimen municipal costarricense, queremos hacerle un llamado a ustedes para que el próximo 7 de febrero nos acompañen a votar por los y las mejores candidatas que tengamos en los 81 cantones y los ocho consejos municipales de distrito. Queremos fortalecer al régimen municipal, tener municipalidades fuertes y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Su municipalidad importa. Yo voto porque quiero que mi comunidad tenga un programa de reciclaje. Yo voto porque quiero que en la escuela los chiquillos tengan computadoras con internet. Vote en las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016 por alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes porque su municipalidad importa. Y es que cuando vamos a las raíces mismas del temor a lo desconocido y a la necesidad profunda por trascender es que entendemos como en tantas culturas al igual que la nuestra se exteriorizan tan vehementemente las manifestaciones populares de supersticiosa adoración hacia ciertos íconos. En otras palabras, lo que vos decís es que los ticos creemos en la negrita. No hablamos teología, hablamos devoción. Diario Extra Hablamos Tico Le preocupan los problemas de su cantón, de inseguridad, de desempleo. ¿Sabía usted que estos se pueden resolver desde lo local y que tendremos la oportunidad el próximo 7 de febrero de ir a votar por los mejores y las mejores personas para ocupar estos cargos en los diferentes 81 cantones y 8 consejos municipales de distrito? Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales queremos hacer un llamado para que nos acompañen, para que vayan a votar el próximo 7 de febrero por cada uno de sus cantones. Continuamos con Ruta a la Alcaldía 2016 Muy bien, señores, aquí en Ruta a la Alcaldía y en blanco y negro. ¿Por qué? Porque yo leo los documentos, veo la situación, les escucho a ellos hablar y realmente saltan muchas preguntas. Un presupuesto de 6 mil millones de colones que se lo desea cualquier cantón y no lo tienen porque la mayoría tienen 2 mil millones, tienen 300 millones, señores. Tenemos que ser consecuentes. Tibás tiene un presupuesto de 6 mil millones de colones. Sin embargo, pareciera ser y aquí los quiero escuchar a ustedes cómo está el asunto de la ejecución de dicho presupuesto. ¿Cómo está la gestión municipal? ¿Cómo está en relación al presupuesto? ¿Cómo está esa ejecución? ¿Se está ejecutando al 100%? ¿No se está ejecutando? ¿Cómo está el tema de la morosidad? ¿Existe buena o mala gestión de cobro? ¿En realidad qué tenemos? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un plan de gobierno, si ustedes proponen y quieren ocupar la silla, es necesario que ustedes conozcan en realidad sobre qué van a ir a trabajar. Algunos dicen es que sin cacao no hay chocolate, otros dicen que sin cacao pueden hacer hasta tol. Entonces, señores, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo está el presupuesto municipal? Vamos a empezar con don Diego. Hay un superávit de 600 millones de colones 2015, son 600 millones de colones que se dejan de ejecutar, que se toman de las empresas y de las familias para ir a hacer nada a la municipalidad en economía, esto se llama una mera transferencia, no sucedió, no se invirtió, no aumentó el valor. Si usted quiere aumentar la ejecución, presupuesto menos, pero entonces va a tener un superávit más alto, por supuesto que alcanzo la meta. ¿Qué es eso? De eficiencia, nuevamente volvemos al problema, es una cuestión de dirección municipal, de capacidad, de saber de antemano qué es lo que hay que hacer a nivel administrativo público, porque no es solo una cuestión de administración de tipo privado, porque es muy particular, para poder efectivamente ejecutar, para ver cómo invertir proyectos de inversión superávit específico y superávit libre. Desde que yo fui regidor muy joven, en el 94, 98, había partidas que siguen hoy estando estancadas en esa municipalidad para ponerle techo a una escuela, eran partidas en ese momento de unos 100 mil colones, ¿qué valen hoy 100 mil colones? Y no ha habido capacidad de ejecución ni de arrimarle más presupuesto de ese recurso que está ocioso para poder hacer las obras que ocupa Tibás. Esas son cosas elementales de dirección. Doña Lourdes. Indiscutiblemente a todo lo que Diego agrega por cuestión de tiempo, yo les puedo decir que definitivamente por eso Tibás necesita un cambio, porque necesita una administración que sea eficiente y eficaz en todos los sentidos, no solamente en ejecución de presupuesto, porque evidentemente no se ejecuta el presupuesto porque no hay una cabeza que dirija el cuerpo. Volvemos a lo mismo, necesitamos un cambio urgente, ¿por qué? Porque con una buena administración se ejecutan ese montón de proyectos que están ahí estancados, ese montón de partidas específicas que no han podido salir, ¿por qué? Porque no hay voluntad para que se saquen las cosas que están estancadas. Ese es el grave problema, sin considerar que próximamente vendrá otro gran problema que es el problema del presupuesto con respecto a la grandísima nube que hay en estos momentos con el asunto de las tasas. Don Carlos Luis. Bien, efectivamente tenemos un presupuesto bueno, 5 mil 800 millones, tenemos una ejecución de promedio de un 45%. Terrible. O sea, si analizamos, no vamos a tapar el sol con un dedo, si con ese problema de ejecución que tenemos estas calles, imagínense todo lo que podemos hacer. Por eso es que le estamos diciendo al ciudadano, presentemos un programa de gobierno ambicioso, hay que construir obras. Efectivamente, doña Lourdes lo dijo al inicio, es un problema de unión, es un problema de un trabajo de los síndicos, de sus concejales, desde ahí nace la identificación de las necesidades. A lo interno, tenemos que trabajar con una estructura organizativa que, disculpen, está mal hecha. ¿Y por qué está mal hecha? Porque hay una lecibilidad en este momento donde la administración y los empleados se pusieron de acuerdo y ahí están. Impiden en este momento mejorar esa estructura. Ahí es lo que tenemos que mejorar. Lo que usted quiere decir, don Carlos, así en pocas palabras, es que la relación del alcalde con el consejo municipal no anda muy bien y entonces no existe conciliación en los proyectos para que se ejecuten. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Es un hecho. ¿O estoy equivocada? Eso es. Y se ha desde las administraciones anteriores. Ese es el verdadero problema que ha tenido que hacer. Espérenme un momentito. Ya les doy la palabra. Seguimos aquí con don Rogelio porque yo quiero ver el tema del presupuesto porque me tiene sorprendida. Lo que pasa es que tienen miedo, tienen miedo de meter la mano en lo que está. Hay que llegar ahí con lo que uno tiene puesto, pero no por la palabra, pero así es. Y lo que hay que ejecutar, hay que poner esa plata en función que no están haciendo. El actual alcalde le falta todo lo que tienen las gallinitas. Y yo, si yo llego ahí, lo voy a poner y doble y no va a temblar la mano para poner esa plata en función. Hay que construir obras y hay muchas obras. Y yo camino, yo juego desde 40 años que vine aquí casi descalzo. Yo sé dónde y cuándo y cuándo qué podemos poner, qué podemos construir. Ese es el problema. Hay que llegar a poner todo eso en función. No hay que guardarlo con los viejitos. ¿Para qué? Hay que ponerlo a trabajar. Muy bien. Don Jorge. Miren, desgraciadamente nuestro cantón tiene una gestión pésima porque no hay una cabeza que organice, no hay una cabeza que una el Consejo Municipal con la parte alta. Señores, desgraciadamente esta administración ha sido de las peores que hemos tenido en nuestro cantón y no vemos que camine para ningún lado. Nosotros les ofrecemos trabajo, nosotros les ofrecemos un compromiso en donde le daremos al tibaseño las puertas abiertas de nuestro municipio para que juntos logremos realizar las obras que necesitamos en nuestro cantón. Hay mucho dinero y ese dinero hay que administrarlo correctamente. Muchas partidas se pierden, muchos dineros se pierden en el camino y se ha dado en nuestro cantón, por eso hay 26 denuncias ante la Contraloría General de la República, señores, porque muchos dineros se han desaparecido últimamente. Les ofrecemos transparencia, les ofrecemos trabajo y les ofrecemos a los tibaseños un cambio, una nueva fórmula para un tibas mejor. 26 denuncias ante la Contraloría General de la República. Ya se ha hecho recurrente que la mayoría de los cantones dicen que existen denuncias, quisiéramos ver en qué terminan más adelante, sinceramente, don Luis. Buen punto ese sobre las denuncias. Realmente en este país, en el caso de tibas, hay muchísimas denuncias que aquí estaremos esperando el sueño de los justos para que llegue a una solución del asunto. Mientras tanto, uno no puede estar esperando a las resoluciones de esos fallos, uno tiene que ver cómo seguir la vida y ordenar el cantón. En este caso, con mi experiencia como informático y también en estudios en administración de empresas, como informático a mí me han significado a ser ordenado, a estructurar las cuestiones, todo lo que es trabajo de sistemas, a nivel de administración de empresas, por lógicamente conocer todo lo que es la parte de presupuesto, finanzas, una serie de situaciones. Pero hay que recordar algo, no todo, nosotros como alcaldes podemos ejercer todo, cada uno en lo que está preparado. Yo hago lo que usted no hace y usted hace lo que yo no hago. Juntos podemos hacer grandes cosas. Entonces, aquí lo importante es tener una buena cabeza, si no, yo no estaría aquí, si yo no fuera capaz de ser un buen administrador, no debería estar aquí, porque primero debo tener un respeto por mí mismo, segundo, respeto por los demás y después una responsabilidad de mis acciones con los demás. Muy bien, don Ronald. Bueno, aquí venimos a hablar de soluciones. Nosotros dentro del plan de choque que tenemos ya hemos analizado esta situación con respecto a lo que es una reforma administrativa en tres grandes áreas, las cuales son la parte social, lo que es la parte económica, lo que es infraestructura y servicios. Aquí es triste ver lo siguiente, después de dar la solución que lo hablé al inicio, es triste ver la impotencia del trabajador municipal ante la falta de cabeza y el falta de liderazgo que hay en la municipalidad. Muchos trabajadores de la municipalidad tienen soluciones y proyectos importantes los cuales son, se hacen de oídos sordos por la ineficiencia de la cabeza actual de la municipalidad de Tibás. Es una situación en la cual hay un valor importante dentro del personal de la municipalidad que hay que aprovecharlo y una gestión municipal tiene que ser en compañía de personas importantes dentro del plantel, dentro de la estructura organizativa de la municipalidad, el cual es llevarlos al terreno de nosotros y llevar soluciones congruentes y lógicas para una mejor administración y no politizar lo que es el gasto para lo que es una distribución equitativa dentro del cantón. Muy bien, señores, vamos a ir a las redes sociales. En las redes sociales los habitantes del cantón, voy a leer rápidamente lo más que pueda y escuchen porque hay algunas que son como personalizadas. Doña Inés Zamora Fonseca escribe y dice no nos han dicho quiénes son los los que aspiran a la alcaldía. Doña Inés, aquí se los presentamos, le quedamos debiendo uno porque no llegó, pero aquí están sus candidatos, usted puede elegir. Dice, le preguntaría por qué hace 25 años se decía que el dinero destinado para un puente entre Tibás y Uruca por el lado de Fabiolas y en vez de ello el MOP puso un puente provisional de sólo una vía de forma de difícil acceso y peligrosa curva en vez de hacer un puente de dos vías en buena forma. ¿Qué se hizo el dinero destinado? Doña Sandra Mayela Meneses dice yo quisiera preguntarle a don Ronald Rodríguez del PUS si va a honrar la deuda que tiene con la oficina de su contador Pablo Almanza. Ahí pone números y dice que han realizado diferentes llamadas y todo pero que no contesta el señor Ronald. Doña Erika H.S. dice cuáles son las estrategias de fuentes de empleo para el cantón de Tibás y más bien es la única municipalidad que pone tanto pero tanto papeleo para solicitar una patente por mencionar algo que cuesta mucho el tema de las patentes parece ser rápidamente vamos dice doña Tania Cerdas dice me encanta dice que el candidato don Tippi Rogers del Movimiento Libertario y Ronald Rodríguez del PUS no viven en el cantón de Tibás Tippi vive en San Miguel y don Ronald vive en Santo Domingo y este último se le ha visto participar en varias actividades en el cantón domingueño mi pregunta es porque si no viven en Tibás quieren ser alcaldes de Tibás doña Ana Lobo dice buenas tardes mi pregunta es la siguiente para ser candidato de este cantón se debe de vivir en Tibás creo que es un requisito indispensable y que conozca los problemas que afrontamos doña Lilian Saborío dice ¿qué haría usted ante el estancamiento que ha tenido el plan regulador urbano durante cinco años le daría a usted la importancia que tiene este tema para el ordenamiento del cantón así señores vamos a darles a ustedes un minuto para que cada uno responda las partes a cada quien lo que le compete don Diego inicio con usted ok con respecto al puente el plan regulador el puente sí con respecto al puente efectivamente es lamentable ese divorcio que hay entre instituciones municipalidad de Tibás MOB o cualquier otra municipalidad o entidad para poder realizar las inversiones insertemos a Tibás en el desarrollo insertémoslo también en materia ambiental en materia laboral seamos parte de la estrategia nacional de desarrollo no podemos estar aislados y que de repente la plata que llega para ser un puente termina no invertida y se pone un puente Bailey tiene razón la vecina que pregunta con respecto al papeleo y los demás requisitos tenemos que pensar una estrategia que ponga servicios que sean compatibles con el modo de vida de Tibás o con la clase de espacios que hay en Tibás por ejemplo servicios informáticos es una posibilidad de desarrollo que tenemos que tratar de impulsar y posicionar a Tibás hacia un servicio que sea compatible lamentablemente talleres mecánicos y otro tipo de negocios empiezan a no ser compatibles en la medida en que alteran el orden y afectan la calidad de vida de los habitantes no se ha hecho nada por simplificar trámites durante esta gestión la herramienta tecnológica le invito a entrar en este momento a la página municipal para ver si usted puede hacer una sola transacción eso es parte de lo que podemos hacer plan regulador está en nuestro plan de gestión doña Lourdes ok indiscutiblemente bueno lo del puente ya lo explicó Ronald no vamos a repetir lo mismo Diego 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 no importa Diego Diego está bien en cuanto a la parte de lo que es las patentes que es básicamente lo que se preguntó si tenemos un grave problema el problema vuelve a lo mismo no hay eficiencia y eficacia a la hora de realizar los trabajos que no tenemos un plan regulador es cierto no lo hay se está trabajando en él de hecho se ha trabajado en él desde hace mucho en muy buena teoría está por concluirse la última etapa del famoso plan regulador que de hecho es lo primero que nosotros tenemos que solventar porque es el problema más grande aparte de todos los que son problemas país que tiene nuestro cantón muy bien don Carlos Luis si sobre el puente recordemos que en esta administración después de 35 años construimos dos puentes sería muy mezquinos no reconocerles a esta administración el puente que hicimos por el lado de Colima y el puente principal el problema del puente de León 13 o ese en coordinación con la municipalidad de San José la mitad del puente es curioso son las cosas de nuestra ley y la mitad del puente la tiene que poner la municipalidad de San José y la otra la de Tibás por supuesto que tenemos que hacer este puente en cuanto a la simplificación de trámites señores Tibás es una ciudad dormitorio la economía de Tibás depende del comercio y servicio tenemos y nos surge una simplificación de trámites la forma de generar empleo generar más recursos y más recursos más obras es simplificando los trámites don Rogelio bueno a la señora que preguntó soy un padre de familia tengo 5 hijos 4 nietos soy una figura pública que me persigue mucho el trabajo de noche es muy peligroso yo estoy en Tibás no tiene salud de un niño vivo pero si quiere con muchos hijos por el mismo teléfono va a tomar un café conmigo donde estoy pero paso con mis hijos porque soy un padre de familia que crecí bajo un sistema de estar unidos y están allá arriba y paso con ellos porque son mis hijos y los amo y los quiero mucho esa es la parte para usted señora y la segunda parte para ese puente que están hablando todos es yo no veo tan complicado simplemente sentarse con el San José todos los días se puede y se hace porque yo he visto carros allá abajo yo paso mucho por ahí y lo único que tenemos que hacer es sentar amigablemente y ver y no decir no sino que llegar a un acuerdo y hacer los dos juntos no lo veo tan difícil pero como todo soy yo no lo quieren hacer pero como yo yo sí soy una persona y estoy anuente abrir las puertas para recibirlos y hablar perfecto don Jorge mire señora con respecto a este puente también tenemos que recordar que por nuestro cantón va a pasar la unión y terminación de la periférica de San José tenemos el corredor norte que va a pasar por nuestro cantón esto va a comunicar todo Tibás con la parte de la bruca y abiertamente con la parte de Goicocheada donde tendremos una mejor comunicación también con los demás con los demás lugares vecinos nuestros de esta manera también porque hubo una pregunta ahí con respecto al empleo de esta manera también podríamos atraer muchas empresas en esta nueva zona comercial que se nos abre simplificando toda la tramitología que tenemos en nuestra municipalidad que es tan engorrosa yo como comerciante se los puedo decir que para estas tramitologías que nos presentan hoy en día son obsoletas esas tramitologías hay que modernizarla hay que simplificarla y hay que modernizar nuestro municipio ya que se pagó un sistema de cómputo que es un caso de EXA muy llamado y muy llamativo ahí en Tibás el caso de EXA en donde se pagaron 80 millones de colones en esta administración y resulta que ese sistema moderno que pusieron en nuestro municipio hoy en día no funciona don Luis que he dicho que don Jorge tocó ese punto que lo estábamos conversando antes del programa como informático yo digo que cobrar 80 millones de colones por un sistema por el amor de Dios en que estamos pensando yo desarrollé estuve en un proyecto desarrollando el sistema si común en Heredia que por otras circunstancias no se pudo terminar de hacer no por mi persona sino porque había sido contratado por una empresa a mí me contrataron y bueno esa empresa me incumplió como sus responsabilidades como empleador pero si tuve la experiencia de montar un sistema jamás 80 millones y la forma como se montaron y lo peor de todo es que ya se cancelaron ya se pagaron por otro lado con respecto a los empleos muy bien ahí hay bolsa de empleo en la municipalidad de Tibás pero que hay también de incentivo a las empresas seamos claros en este país en estos momentos no hay grandes empresas que puedan producir empleo si hacemos un estudio de porcentual mucha de la economía nacional está siendo sostenida por microemprendedores perfecto don Ronald bueno primero para contestar la pregunta de lo que es el puente con respecto a la bruca tenemos que saber que hay proyectos intercantonales eso es uno de ellos y lógicamente tiene que haber una relación y una coordinación con las municipalidades que colindan con Tibás no sólo lo que es el puente como tal sino hay proyectos importantes con la posible gestión que podemos desarrollar con el cantón de Santo Domingo el cual lógicamente pertenece a nuestra provincia pero ahí es donde vamos nosotros con el rescate de la cuenca del río Virilla hemos focalizado situaciones y áreas importantes en donde son proyectos en común que podemos desarrollar con relación a la presencia mía en Santo Domingo de Heredia quiero que sepan que soy tiraseño de pura cepa como dice el señor Tippi aquí donde vean la casa con más banderas con más banderas ahí donde vivo yo mi relación con Santo Domingo es porque yo soy egresado del colegio Santa María de Guadalupe y me presenta un vínculo importante con grandes compañeros que por cierto los saludo aquí a cada uno de la generación 79 del colegio Santa María de Guadalupe muy bien perfecto vamos a ir aquí a una pequeña pausa y ya regresamos ya regresamos con más de Ruta a la Alcaldía 2016 desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales como representantes legítimos del régimen municipal costarricense queremos hacerle un llamado a ustedes para que el próximo 7 de febrero nos acompañen a votar por los y las mejores candidatas que tengamos en los 81 cantones y los 8 consejos municipales de distrito queremos fortalecer al régimen municipal tener municipalidades fuertes y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes salgamos a votar este febrero 2016 por las autoridades que nos van a representar en los gobiernos locales es indispensable que usted piense analice y escoja las personas más competentes para los más de 6 mil puestos en gobiernos locales queremos eficiencia queremos efectividad salgamos a votar continuamos con ruta a la alcaldía 2016 muy bien continuamos y nosotros aquí en plena discusión señores porque hay tanto que hablar y tan poco tiempo pero vamos de forma directa a la pregunta del pueblo el pueblo opina ruta la alcaldía 2016 yo veo un problema un poco grave aquí en tibás con respecto a los taxis frente a la iglesia se ubican o tienen un espacio asignado como de 50 metros al costado al costado de la iglesia tienen una asignación como de 100 metros pero en el costado de la iglesia al frente de la iglesia hay una parada de buses de autobuses aquí sucede aquí sucede que los taxistas cogen toda la cuadra del parque y para mí ese es un problema porque los los usuarios de los buses tienen que salir a media calle a tomarlo y incurriendo en algún peligro don ronald bueno este dentro de nuestro programa de choque tenemos lo que es tibás ponte bella dentro de eso está no sólo lo de los taxis sino existe la necesidad de un reordenamiento vial en todo lo que es el casco circundante al parque de tibás los taxis es una de las tantas problemáticas que hay porque ya después de las cuatro de la tarde se vuelve imposible pasar por las vías del centro de tibás para eso tiene que haber una demarcación en el cual está nuestro proyecto acorde y lógico con respecto a lo que es la distribución de las zonas amarillas y hacer respetar eso con relación a lo que es el aparcamiento de cada uno de los vehículos para eso está también el proyecto de lo que son los espacios demarcados como dije anteriormente y todo lo que es los parquímetros respectivos con respecto a la zona circundante si estamos que los taxis es una de las tantas problemáticas que tenemos con relación a lo que es la parte vial del canto don luis bueno yo no solamente hablaría de los taxis hablaría de la falta cultura de la mayoría de los conductores de nuestro país aquí es una cuestión de conciencia y solidaridad una vez yo bajándome en el bus ayudé a una ancianita a bajarse del bus y no se podía porque efectivamente el bus se tuvo que parar a media calle vengo yo le digo al taxista que por favor dé el espacio ahí porque puede haber un incidente y lo que hizo el señor fue sacar un leño y me iba a volar leñazos ¿verdad? entonces yo creo que es una cuestión también de conciencia ¿cierto? desde la municipalidad desde el gobierno local uno puede poner orden una de las soluciones de esas definitivamente no hay de otra es lograr establecer una policía de tránsito municipal no hay de otra porque a la gente si no se le multa si no se le toca el bolsillo no se va a acostumbrar a respetar las leyes ok perfecto don Jorge mire aparte del reordenamiento vial que necesita nuestro cantón tibaseño hay que quedar muy claros que el problema más grande que tenemos es en las horas pico con las salidas y entradas de nuestro cantón sabemos muy bien que una de las rutas más dificultosas es las salidas a Santo Domingo Heredia y señores existe un proyecto ya realizable y que está hasta con planos señores está ese proyecto ese proyecto está en Cosevi está listo hay planos simple y sencillamente no ha habido una presión de parte de nuestros alcaldes para poder ejecutar ese proyecto y que las salidas a Santo Domingo Heredia que descongestionaría nuestro cantón sería mucho más ágil muy bien don Rogelio estoy de acuerdo con usted nada más le falta lo que ya siempre he dicho de llegar y ejecutar y tenerlo puesto para que lo hagan y respecto a los taxistas yo hablo mucho con ellos yo soy un usted en el parque siempre estoy hablando con todos los taxistas ya yo tengo una solución que es un terreno ahí mismo por la municipalidad se puede acondicionar que estén ahí usen los campos va uno y viene otro así no hay problemas y todo el mundo va a salir contento no va a ocupar el espacio del bus muy bien don Carlos al distinguido ciudadano tibaseño y comparto con don Jorge el problema de las paradas de taxis es uno de ellos pero ese no es el principal el principal es que necesitamos un ordenamiento territorial son 50 mil vehículos los que nos nos pasan todos los días de Heredia de Moravia de Guadalupe son 50 mil vehículos que solo nos dejan desgaste en la carretera y contaminación que es lo que necesitamos un ordenamiento vial pero para hacer el ordenamiento vial que se ocupaba arreglar primero las carreteras eso es un proceso eso es muy fácil decirlo pero eso es un proceso que se lleva a cabo ya tenemos las carreteras en buen estado sin la demarcación y estamos justamente con el gobierno central coordinando que se apresure este gobierno en autorizarnos este ordenamiento vial perfecto doña Lourdes bueno efectivamente es indiscutible tenemos que trabajar en el reordenamiento vial y si efectivamente hemos ya tenemos listas las calles porque si efectivamente el consejo municipal en coordinación dentro de las cuatro puntos o cinco que hemos podido llegar a acordarnos a tomar un buen acuerdo con la administración en ciertas ejecuciones hemos logrado que las calles estén bien a la par de eso en muy buena teoría se supone que ya debería de estar sobre la mesa cuál va a ser el reordenamiento vial sin embargo volvemos a lo mismo no tenemos una administración realmente que sea eficiente y eficaz y eso yo se lo digo con conocimiento de causa porque por esa razón tengo tanto tiempo de estar en el consejo municipal donde muchos de ustedes han ido a sesiones y donde muchos de ustedes conocen cuál es el eterno la eterna discusión que se tiene en ese consejo porque la administración no cumple con lo que debe con los acuerdos del consejo don diego bien para resolver un problema primero hay que identificarlo el problema no son los taxis el problema no es el taxista el problema no es que el taxista trabaje el problema no es que la persona tenga que salir a coger el bus esos son efectos de un problema que debe ser bien analizado y así para cualquier otra situación hay que entender sus causas y hay que atacar sus causas que es lo que no se ha hecho en cinco años a pesar de la continuidad que el candidato de liberación don Carlos nos dice que hay que tener en Tibas son cinco años en que no pasó nada con respecto al colapso vial fue un tema de la campaña pasada efectivamente hay un proyecto y es cuestión de ejecutarlo nuevamente volvemos a lo que decíamos al inicio dos problemas grandes de Tibas inseguridad y dirección o capacidad de gerencia mientras eso no lo vaya no va a cambiar nada en Tibas por eso por las similitudes que tenemos en los diferentes programas la diferencia la hace la capacidad y el perfil académico y profesional de los candidatos que estamos acá y esa es una garantía para poder ejecutar muy bien señores como información muy rápidamente para los tibaseños señores Tibas tiene solo 92 kilómetros de caminos cantonales y recibirán en el 2016 cerca de 372 millones de colones que irá creciendo año con año ese rubro lo que me llama la atención y como comunicadora tengo que decirlo si con la ley 81-14 que recibían mucho menos dinero no ejecutaron ni un 50% porque hay una calificación ahí que lo sanciona directamente que está en rojo la pregunta es ¿qué van a hacer con todo este dinero? ¿realmente lo van a ejecutar? esperamos que el candidato que llegue a la silla de esa municipalidad pueda responder con creces a ese cantón solo un 18% de las personas salieron a votar en el 2010 creo que cada quien tiene reza el dicho el presidente o el gobierno local que se merece salgan a votar en este momento ¿por qué se tiene que votar por ustedes? 30 segundos cada uno ¿por qué don Ronald se tiene que votar por usted? se tiene que votar por el partido de unidad social cristiana y la papeleta que me acompaña primero porque somos tibaseños de pura cepa y sabemos la necesidad que hay en el cantón ese cantón que nos vio crecer tenemos una papeleta de lujo con profesionales el cual cada uno va a estar encargado de las diferentes áreas sociales para el desarrollo idóneo del cantón de Tibás muy bien don Luis votar por el partido nueva generación ¿por qué? porque las personas que estamos ahí tenemos la suficiente capacidad para poder administrar el gobierno local y cuando hablo de administrar y la capacidad no es solamente las personas que conformamos la papeleta es absolutamente todo el cantón de Tibás sí porque cada uno de ustedes pueden dar y hacer desarrollar este cantón muy bien don Jorge somos la nueva alternativa para el cantón de Tibás somos un grupo de empresarios de la empresa privada que queremos llevar nuestra experiencia en la administración clara transparente y concisa para nuestro municipio les estamos seguros que le podemos dar la mejor alternativa para que tengamos un cantón progresista don Rogelio yo quiero que voten por Movimiento Libertario y por Rogelio T.P. Rogers en todas las papeletas para tener mayoría para poder ejecutar todo lo que tenemos que hacer para sacar Tibás adelante si quieran los votos no voy a poder hacerlo pero si me dan todos los votos y tengo todos los requeridores voy a poder hacer todas las cosas buenas que tengo para Tibás perfecto don Carlos Luis amigo tibaseño amiga tibaseña tiene razón don Diego al hablar del perfil que debe tener el alcalde humildemente pongo mi currículum más de 30 años de experiencia en sector público viceministro de ciencia tecnología empresario pongo todo ese conocimiento porque es muy fácil decir que hay que gastar hay que gastar pero hay que conocer hay que conocer de estructura me considero el candidato adecuado con el equipo que lleva liberación nacional único partido que construye obras en Tibás muy bien doña Lourdes habitantes de Tibás ustedes conocen el trabajo que he desarrollado durante 5 años por y para el cantón voten papeleta 5 los invito a votar por mi por Lourdes Durán y por el equipo de trabajo que me respalda para este nuevo gobierno gracias muy bien don Diego gracias con este servidor se tiene la garantía del conocimiento técnico administrativo y la experiencia en administración pública repito vamos a llegar a aprender para medio aprender y en los dos últimos años ver que hacemos tenemos tiempo ganado Tibás no tiene más tiempo que perder no estamos para continuimos don Carlos en su fórmula repite mucha de la gente que está ahora con los resultados que tenemos en Tibás por lo tanto pues su perfil puede ser bueno pero su equipo no lo viene a ser tanto entonces lamentablemente no se cuerpa lo suficiente nuestra bandera es amarilla y naranja para que no se lo olvide una clave vote Ana somos coalición somos Tibás una opción nueva tenemos la fuerza cantonal de Fuenteovejuna apóyenos perfecto muy bien nosotros agradecidos totalmente con ustedes les esperamos mañana si Dios lo permite a partir de las 5 de la tarde estará con nosotros los candidatos del cantón de San Rafael así es que cordialmente invitados que Dios los bendiga y que la pasen muy bien propuestas compromisos proyectos e ideas de los candidatos ruta a la alcaldía por extra tv así es que nos vemos en la próxima en la próxima